¿Salió a trotar? Sí, un ratito. ¿Salió a trotar? ¿Sabí qué es esto? Antes de comenzar el día. Estoy un medio mundo. Espérate. Bien abrigado, ¿ah? Con... Germán, o sea, para. Estoy bien aperado para el frío. Germán, no tenís nieve, no tení entrevistado. No tenís nada. Lo único que tenías con un dron fabuloso, nada más. Llamó a su colega para entrevistarlo. No, ¿qué pasaste? Oye, lo que decíamos los animalitos, precisamente el alcalde Lavín también informó que habilitó un albergue para perritos que se prepara ante el temporal. Ahora, el albergue fin de semana, Rafael Garay, después de muchos meses, rompió el silencio y habló respecto a su situación. ¿Y qué lo motivó a cometer estas estafas? Él asegura que él no es un estafador, sino que cometió estafas puntualmente por su alcoholismo que lo tenía completamente dominado. Son parte de algunas de las declaraciones que da Rafael Garay, la cual en una entrevista asegura que Iván Núñez es la mejor persona, la persona más noble de este mundo, un tremendo amigo y que entiende si es que él lo odia en esta vida y en la próxima porque él le falló. Y además dice, me gustaría ofrecer disculpas públicas por haber mentido de manera asquerosa. Son parte de las frases que dejó esta entrevista de Rafael Garay. Rafael Garay, que está recluido en el anexo Capitán Llaver por presuntos delitos de apropiación indebida y estafa reiterada, permaneció mucho tiempo en silencio. Todos decían, ¿quién va a tener la entrevista? Bueno, finalmente habló. Y en cerca de media hora de conversación contó que su día a día, cómo es su día a día en la cárcel, de su adicción al alcohol, lo que espera hacer tras la sentencia y de la vida que tuvo antes de viajar a Rumania, asegurando que intentó corregir el curso de lo sucedido. Pero que fue imposible porque emocionalmente y por el alto consumo de alcohol, sencillamente no pudo dar vuelta la cosa. Aldo Duque, ¿esto se debe sólo a un alto nivel de alcoholismo, como asegura Rafael Garay? No, 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 no. Naturalmente él busca, y es natural, un chido expiatorio. Sí. Cuando alguien estafa y es forma reiterada, porque esto no fue un engaño casual, esto no es un engaño ocasional, esto es a una persona que él defrauda, engaña, sorprende. Aquí hay una secuencia en el tiempo, hay una conducta reiterada y prolongada. Por lo tanto, todo esto no es casual. Fíjate que él en esta entrevista contó que consumía al menos un litro de vodka al día. Lamentó destruir su amistad con, por ejemplo, el periodista Eban Núñez, y contó que está escribiendo un libro, pero un litro de vodka diario es una cantidad que puede matar un humano. No, no es posible, es que no es posible. Hubiese caído un coma etílico y no estaría donde está. Naturalmente él exacerba su condición. Y además que hay una parte de la entrevista en que él dice, yo de repente, dice él, estaba en televisión dando una entrevista muy exitosa, él mismo la califica exitosa, siempre es autorreferente, y es normal, en persona de esta característica, y ahí me iba, no a mi casa, me iba a un bar con los amigos y me gastaba medio millón de pesos en tragos. Claro. Entonces, él va relatando estos sucesos. Naturalmente, yo siempre lo he dicho, de todas las personas que delinquen, a las personas que yo más le temo siempre, es el estafador. Porque violadora hay alguien a quien no viola, el ladrón hay alguien a quien no le roba, el asaltante hay alguien a quien no asalta. ¿Y el estafador? Pero el estafador es capaz de estafar a su padre. General. Yo pienso que la conducta ahora de Garay es lo que ha hecho siempre, ¿ah? Él va cimentando situaciones sobre situaciones. Vale decir, va argumentando y creando nuevas situaciones que lo tienden, o él, según él, a exculpar de sus propios actos. Por lo tanto, esto no me parece muy creíble. Y lo que me pasa a mí, General, que escuchando la entrevista y, por ejemplo, mostrándole a ustedes parte de eso, dice, el proceso de dejar el alcohol. Él cuenta que los primeros meses que estuvo en la cárcel en Rumania, vivió la abstinencia. Que efectivamente, todo lo que significa el temblor de manos, los vómitos, el dolor de cabeza, las pesadillas, el comportamiento repetitivo autodestructivo, cabezazos contra los muros. Yo ya no le creo. No, yo tampoco. No le creo nada, porque está describiendo un proceso de abstinencia, básicamente, que es lo mismo que el tipo puede haber googleado, como googleó respecto a su tumor al cerebro. Entonces, me da la impresión que al final es como que está reiterando lo mismo para que la ciudadanía lo disculpe, para que mejore su imagen. Él sabe que esto va a terminar en juicio oral. Él sabe que los jueces que lo van a juzgar probablemente van a leer la entrevista. No pueden evitarlo. Son seres humanos, ven la noticia y entonces él conduce, maneja. Y está bien. Es una estrategia de defensa que yo no puedo criticar. Por eso es que yo estoy... Mira, no puedo estar más de acuerdo con el general. ¿Sabes por qué? ¿Se acuerdan respecto a lo que él dijo de su enfermedad? Porque a mí lo que más me llamó la atención fue el tema de su enfermedad. Porque finalmente mucha gente que padecía de esta enfermedad, imagínate cómo empatizó con él. Porque una cosa ya es la estafa. Ya, ok, atribuyamos a lo que era por el tema del alcohol. Pero inventar ese tema de la enfermedad, pasearse por los canales de televisión, dando entrevistas, así como desde el lado de la víctima. Y él, en esta entrevista que le da Juan Manuel Astorga, él dice que lo de la enfermedad, él lo inventó a raíz de su suicidio. Recordemos que él había intentado quitarse de la vida, él agradece que fue un intento de suicidio fallido. Pero finalmente, por eso estoy de acuerdo con el general, porque siento que es una escalada de mentira tras mentira para ir tapando la mentira que venía atrás. Entonces, lo de hoy día no me queda nada más que concluir que tiene que ver como para justificar sus actuales de hace dos años atrás. Entonces, yo ya no le creo nada. A mí me pasó que cuando se anuncia la entrevista, dije, a la voy a ver, le voy a dar la oportunidad, a ver si le creo algo, simpatizo algo. Y pasaron 30 segundos y dije, oh, qué mentiroso. Y yo, bueno, hoy no le creo. Es que es terrible, porque destruyó su credibilidad a tal punto que ahora, diga lo que diga, como que uno duda al tiro. Pero que además el tipo no ha cambiado. Es un soberbio. Cuando le preguntan y hacen el paralelo con Alberto Chang, no, porque yo no, no, porque yo pensé llevarme la plata para afuera, yo no monté esto, yo sí le di renta. O sea, como tampoco haciéndome a culpa real de decir, ¿sabéis que yo la fregué? Me embarré a gente muy necesitada que tenía pensiones y que la depositó en mí y yo me lo fregué y me lo tomé. Me lo tomé y me lo agarré y me lo gasté de pasapoga. Perdón de corazón. No, es como todo muy soberbio, como que todavía no, no, o sea, le inventaste a todo un país que incluso hubo gente que rezó, que incluso hubo gente que trató de ayudarse, que tenía un tumor cerebral terminal. O sea, córtala. Y cortémosla también de justificar todo por el alcohol. Claro. O sea, ¿por qué la golpeó? No, es que la verdad es que estaba bajo el efecto del alcohol. ¿Por qué manejaste? No, es que la verdad es que estaba bajo el efecto del alcohol. ¿Por qué estafaste? No, los efectos del alcohol. Oye, cortémosla. Si somos seres humanos que tenemos que razonamos, que pensamos, que sabemos lo que nos provoca el alcohol. Entonces, después, mucho más fácil decir, no, es que la verdad es que yo era alcohólico, por eso lo hice. Entonces, yo no sé si en los tribunales de justicia el hecho de decir, bueno, la verdad es que el alcohol fue culpa porque yo soy alcohólico, ¿lo considera? Me imagino que no. Lo único que podría disminuir su responsabilidad es un 10 número 1. ¿Qué es? Que el servicio médico legal, conforme establece el artículo 10 número 1 en el Código Penal, lo calificara como loco o demente. ¿Qué ya? Y el loco o demente no tiene responsabilidad penal por una razón muy sencilla, porque no puede conducir su voluntad. Ya. No es el caso de él. Además, él habla de que, de alguna manera, le duele mucho lo que pasó con Iván Núñez. Él asume la responsabilidad de haber destruido esa amistad. Él dice, bueno, fue como un hermano. La verdad es que es una persona de muy noble corazón, de muy buen corazón. Y asume la responsabilidad de haber destruido esa amistad con sus mentiras, con su engaño. Él dice, por haber mentido de manera asquerosa. Le da un calificativo a más a la mentira que montó y que finalmente terminó complicando muchísimo a Iván Núñez en su vida familiar, personal y también en su vida profesional. La amistad con Iván Núñez no tiene reparación alguna y lo instala, instala esa frase, casi que desde la vereda de Iván Núñez. Sí, pues. Es como que él supiera que Iván Núñez jamás lo va a perdonar. Es más, llega a decir que ni en esta ni en la otra vida Iván Núñez lo va a perdonar y que entiende perfectamente que lo odie. Es muy raro. O sea, porque él habla de los sentimientos de Iván Núñez. O sea, es como muy curioso, es muy extraño. No, forma parte de la misa en escena. Cualquiera que ha estado sentado en una mesa con un estafador, sabe que lo primero que le dice el estafador a ustedes, yo te entiendo. Es que eso hace. Lo primero que hace un estafador, pero forma parte del modo operandi más clásico y antiguo, el de la ABC, de cualquier estafa, de cualquier fraude, siempre es... Yo te entiendo. Y te toma las manos así. Perdóname, yo te entiendo. Mira a los ojos, cuando tú te estás pidiendo algo, mira, te voy a decir algo, pero mira, espero que me entiendas. Mira, en fondo yo te entiendo. Hace como que empatiza. Mira a los ojos y te dice yo te entiendo. Cuando usted escuche esa frase yo te entiendo, y tú mira a los ojos, ¡ojo! Aldo, entonces espérate. Es bueno lo que nos está explicando Aldo, el tiro con usted en general, pero para entender un poco los perfiles y recuerdarnos. Así es. Cuando estoy ante una persona que toma mi mano y me dice yo te entiendo, yo sé por lo que estás pasando, yo te voy a ayudar, ¿estamos ante un potencial, está a favor? No siempre es así, pero es un típico modus operandi. Cuidado. Y cuando te dicen, mira, no te voy a pedir nada. Y la otra palabra muy clave es, lo dejo a tu criterio o a tu conciencia. Tú decides. Tú decides. En el fondo está decidiendo él a través de una manipulación psicológica. Esos dos mecanismos, ¡ojo, pestaña y ceja! Yo te entiendo. Míreme a los ojos. ¿Qué ves? ¡Ojo! Cuando te plantan la confianza en cuerta. Yo no miraría los ojos a usted. Eduardo, no. General. Yo creo que aquí hay que hacer una separación, en lo que es el caso de Caray. Cuando uno ha trabajado con estafadores, el estafador se concentra en lo que es el delito propiamente tal. Vale decir, utiliza el engaño para apropiarse, ¿cierto?, de ese dinero, de ese medio, de ese recurso. Pero aquí la estafa va más allá. Él hace todo un círculo externo respecto a su personalidad. O sea, es más complejo que una estafa. Es más complejo que un detenido por estafa. Sí. Me explico. También encuentro. El estafador comete el delito. Estafa, pero él tiene una vía normal. Ah. Tiene una vía normal. O sea, de normalidad. Él solamente utiliza sus artilugios para estafar. Pero acá es todo. Sí. Es todo. Por lo tanto, en este minuto que él esté diciendo de que él está extrañando esa amistad, que le duele, eso no es así. Además, se toma atribuciones que son muy extrañas. Él no solamente se arroja la posibilidad de plantearse desde el punto de vista de Iván Núñez. Él dice que como Iván Núñez no me va a perdonar ni en dos vías, no sé qué, es imposible de recuperar o de reparar. No sabemos. ¿Quién le ha preguntado a Iván? ¿Iván ha dicho algo respecto a aquello? No sé. No, pero yo creo que eso... Y perdón, el otro. Él también se pone en lugar del tribunal o de la justicia. Él dice, y yo creo que la sentencia hay que incorporar de alguna manera el hecho de que yo no pueda nunca más administrar plata de terceros. Como que propone una condena. Es muy raro. Eso es parte de su estrategia de victimizarse, finalmente. O sea, para seguir en este... Para que la gente lo escuche, diga, pucha, qué pena. Exactamente. Pobre Iván Núñez. Qué linda era la relación que tenían. Entonces, yo creo que es como... Yo creo que este tipo es tremendamente inteligente. Yo creo que no da punta sin hilo. Muy bien. Muy bien. ¿Estás de acuerdo conmigo en general? Totalmente. Claro. Él sabe lo que está haciendo. Sabe ahora cómo tiene que dar pena para que la gente, finalmente, él lo más probable es que salga libre. Claro. Entonces, él va a tener que rehacer su vida. Y es distinto tener que rehacer tu vida un poco con una actitud más humilde. Entonces, él está pavimentando el camino que le va a tocar una vez saliendo de la cárcel. Pero él no tiene esa actitud humilde. No, pero la gente... No, no, no. Pero dando pena, lástima. No va a faltar el que le va a hacer... Mire, sabe, yo creo en usted, don Rafael. Sin duda. ¿Sabes lo que le va a decir él? ¿Usted cree que con lo que yo viví, yo sería capaz de engañarlo? Claro. Esa va a ser la respuesta. Como dijo del peligro de fuga. Claro, exacto. ¿Quién en este país podía creer que él se iba a fugar? Que sería ilógico pensar eso. ¿Usted cree que yo con lo que yo viví, yo sería capaz de engañarlo? Mire, ¿sabe qué más? Y es otra muy típica. Mire, no me entregue nada. Hagamos cuenta que usted está invirtiendo conmigo. Simple que no me pongo un peso. Y le pone una pantalla. Y usted va a ver... Bueno, se va nada más. Y usted va a ver que si le hubiese pasado la pata a él, hubiese ganado, no sé. Un millón de pesos, de otra forma entré. Claro. O sea, tome, ahí tiene el 500.000. Muchas gracias. Y le va a entregar la ganancia. Segundo, tercero, cuarto mes. Y el quinto mes viene algo escaso. Bueno, él dice que no fue una estafa piramidal, sino que básicamente se descontroló, se fue de las manos, en fin. Y recordemos que uno de los primeros en denunciar la estafa piramidal y en aparecer en tribunal y en los canales de televisión fue precisamente él. Él. Y para muchos, después, a las luces de los acontecimientos, pensaron que él lo hacía para encubrir lo que él en verdad tenía. No hizo una estafa piramidal, porque él no hizo ninguna estafa piramidal. Claro, pero en el fondo muchos aseguran que... Lo que él le hizo fue una perfección de vida. Exacto. Porque una persona le entregaba a él fondos a la administración y llegaba el momento de volverlo, él no lo dobló días. Él dice, ojo, respecto a la estafa piramidal, dice que al final, para poder reintegrar algunos fondos cuando le pedían retiros, sí se establece de alguna forma, sí constituye un esquema piramidal. O sea, de alguna manera, lo asume, pero a medias tintas. Y sobre lo de Iván Núñez, lo que yo le hice a Iván es mucho peor que un daño patrimonial, porque con Iván éramos realmente amigos y yo podía trabajar y reintegrarle su dinero. Tengo un plan para hacerlo, pero la amistad real que yo destruí ahí no tiene reparación posible. Tengo un plan para reintegrar el dinero. Por favor. Que lo haga, que lo aplique. Que lo haga, ya que se deje hablar, si realmente la plata es que se ha restituido. En este caso, no tiene nombre. Y es muy baja. Además, habló de esta persona que le puso sus fondos de pensión. ¿Se acuerdan de esta persona que está por jubilar? Una indemnización. Y que le puso toda la plata de su indemnización. Y esa persona dice que, en lo personal, a él le afecta muchísimo. Su vida en la cárcel, su rutina en la cárcel, también lo aborda Rafael Garay. Dice que hace labores de limpieza, como todas las personas. Estoy escribiendo un libro por cuatro razones, dice. La primera es que es para explicarme a mí mismo el desastre que hay. Ah, es una cosa terapéutica. Y luego, porque ni yo lo entendía, dice. Y para poner los hechos en su justa proporción. Segundo, porque soy papá y tengo el deber de explicarle a mi hijo de verdad lo que hice. Porque creo que hay enseñanzas que también las voy a usar para cuando uno mete las patas, como lo hice yo. Primero paga y se puede arreglar, que es lo que yo voy a tratar de hacer. Arregla. Tercero, porque el libro entero es una forma de pedir perdón a las personas a las cuales afecté. No solo en lo patrimonial, también a nivel de relaciones personales. La cuarta es para el adicto. Para ese tipo que está en la casa y siente que no tiene salida. Es que ahora es un gurú terapéutico. El gurú, el gurú. Es muy excelente. ¿Sabes qué? A mí lo que me pasó con esta entrevista es que no le creo nada. Pero cuando digo nada, nada. Ni siquiera cuando cuenta que todos los días lunes se abastecía de siete botellas de vodka y que se tomaba un litro de vodka diario. Si ese tipo se hubiera tomado durante un año un litro de vodka diario, no tendría hígado. No, estaría muerto. Estaría muerto. Estaría con las cosas crónicas. Entonces, todo es exagerado. Todo es como... Nada es verdadero. Nada es auténtico. Además que pensemos que ¿qué hubiese pasado si la Corte de Apelaciones de Rumanía hubiese rechazado el pedido de extradición de Chile? Estaría en Rumanía, tranquilamente, gozando del hermoso clima de Europa en esta época y no sabríamos nada de eso. Como está el otro señor en Malta. Entonces, por favor, o sea, si yo quería responder, si yo estaba arrepentido, me quedo aquí, po. No tomo un avión y me voy nada menos que a Rumanía. Afortunadamente, no alcanzó a clave de estaca en Rumanía, pero si hubiese pasado aquello, ¿qué hubiese corrido? No estaría en Chile, no sabríamos nada de él y estaríamos buscando bienes que sabemos que no existen. Claro. O sea, hizo todo lo posible por colocar la mayor cantidad de kilómetros posible entre la justicia chilena y su persona. Como en Rumanía, la Corte rechazó su petición de permanecer en Rumanía e incluso generó una razón de pareja con una ciudadana rumana con la cual vivía en un departamento. Acuérdense que llegaron hasta la familia de la supuestamente pareja de él que era de nacionalidad rumana. ¿Para qué lo hizo? Para ver si Rumanía le daba la nacionalidad o le daba refugio. Cosa que tramitó estando allá. Cosa que intentó tramitar estando allá. Estando allá. No, no olvidemos de eso. Es un tipo, es un señor, no es cierto porque no está condenado, es inocente, mientras no está condenado, pero naturalmente es transgresor. Él es refractario del sistema. Claro. ¿Y por qué es refractario del sistema? Porque le hizo todo lo posible por sustraerse, por abstraerse del sistema al punto que se fue a un país con el cual además él sabía que no había tratado traición.